La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos seáis a esta celebración de la Eucaristía en este lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. A los que participáis presencialmente aquí en la Basílica de la Concepción y a quienes la seguís por medio de 13 televisión, particularmente a los que estáis en las casas, en las residencias, en los hospitales, enfermos y cuidadores particularmente. Normalmente en las misas solemos recordar a los santos. Hoy solamente vamos a tener un pequeño recuerdo a un beato. No solemos recordar a los beatos, pero hoy vamos a recordar a un beato. Quizá porque además de ser beato, que es lo más importante, ha sido papa durante más de 30 años y era el pontificado más largo de la historia, como ha sido Pío Nono. Él, de alguna manera, podíamos destacar tres pequeñas cosas que para nosotros no son muy cercanas y muy fundamentales. Es el papa del dogma de la Inmaculada, es el papa del concilio Vaticano I, es el papa que de alguna manera también en ese 18 de julio de 1870 proclama dentro del concilio la infalibilidad pontificia. Por lo tanto, es un papa que ha dejado una huella muy importante, sobre todo que defendió la fe en medio de una situación muy conflictiva y muy problemática del siglo XIX. Por lo tanto, hoy podemos recordarle. Y como siempre, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. A ti, que eres compasivo y bueno, te invocamos, Señor, ten piedad. A ti, que no eres, que no quieres que nadie perezca, te pedimos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arca de la Alianza del Señor desde la ciudad de David-Shion. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel, reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la Alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales. No había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb. Las tablas de la Alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón, el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Efratá, la encontrabas en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de justicia. Que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Amén. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba a la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor ¿Cómo debió ser la inauguración del Templo de Jerusalén? No sé si, quizá para nuestros días, quizá como una inauguración de unos Juegos Olímpicos o algo así. Desde luego, debió ser algo totalmente espectacular. El libro de los Reyes lo trata de reflejar en su descripción donde los sacrificios ya eran incontables. Bueno, eso trata de dar esa medida de desmesura, de exceso que había tenido ese sueño del Rey David que por fin había cumplido su hijo el Rey Salomón de dar un templo, de dar una casa al Señor donde el arca pudiera estar custodiado y donde dar culto a Dios. Bueno, este es un poco el resumen de esta primera lectura que hoy la liturgia nos ha propuesto. Un templo, ¿verdad?, que es algo fundamental y que era fundamental para el pueblo judío. Aunque ese templo luego fue destruido por las tropas babilónicas de Nabucodonosor en su tiempo. Más tarde lo reconstruyeron otra vez el pueblo de Israel y en el año 70, ya de nuestra era, fue arrasado por el emperador Tito. Con lo cual, siempre el pueblo de Israel ha tenido la añoranza del templo como un lugar de referencia fundamental del culto a Dios. A nosotros nos importa la relación del templo con Jesús que es lo que luego en el Nuevo Testamento vamos viendo. Precisamente, Jesús ha estado en el templo en algunas ocasiones. La semana pasada hemos celebrado la presentación del Señor, ¿verdad?, en el templo. Justamente ese primer momento de acercamiento cuando Jesús es encontrado por sus padres en el templo a los tres días. Tiene diferentes relaciones con Él. Lo más importante es esta dialéctica que Jesús establece con el templo para marcar esa diferencia fundamental. Lo primero que nos salta o que nos llama la atención es que si el templo es el lugar de la adoración para el pueblo de Israel, un lugar físico, en Jesús encontramos también esa llamada a que con Él se inaugura esta nueva etapa donde podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Necesitamos de los templos, necesitamos de los lugares sagrados, pero sobre todo necesitamos del contacto directo con el Señor, del contacto directo con Dios, donde adorarle en espíritu y verdad. En segundo lugar, más allá de un culto meramente externo, sabemos que Dios está escondido en el corazón de cada persona y Jesús también nos lo resalta en algunas ocasiones. Tiene un momento muy fuerte Jesús de tensión con el templo cuando levanta las mesas de los cambistas, denuncia la distorsión de la utilización del templo y justamente proclama que el templo es casa de oración. Esa es la clave fundamental, es el lugar del encuentro con Dios más allá de utilizaciones distorsionadas. Y finalmente, la magnificencia fría de un edificio de piedra frente a esta concepción, Jesús anuncia que Él es el verdadero templo. Jesús anuncia esa proclamación de su resurrección, de su pasión, de su pascua, yo destruiré este templo y a los tres días lo restauraré. El templo de su cuerpo, se refería al templo de su cuerpo. En Jesús encontramos el verdadero templo donde adorar a Dios. Esa es la clave que nos ofrece el Nuevo Testamento. Y de ahí saltamos, podíamos saltar a la primera carta de Pedro donde nos recuerda que nosotros somos, cada uno de nosotros somos piedras vivas para edificar el templo de Dios. No somos piedras muertas, sino precisamente piedras vivas que con nuestra vida, nuestro testimonio y nuestra fe ayudamos a construir este templo de Dios en medio del mundo. Yo creo que esa es una buena referencia hoy, una buena reflexión que nos ayuda también dentro de estas piedras vivas a conectar con el Evangelio. Porque también en el Evangelio la gente estaba necesitada, estaba, digamos así, enferma y necesitaba la vida. Y la vida solo le llega a través de Jesús. Le llega a través de Jesús en este pequeño pasaje en el que una vez más encontramos a Jesús curando. Pero lo más importante es recorrer esos tres verbos que recorren el Evangelio. En primer lugar, lo reconocieron. Lo reconocieron. Cuando lo reconocen, entonces Jesús empieza a recorrer toda la comarca. Suponemos que empieza a predicar, pero lo reconocieron. Nosotros también tenemos necesidad de reconocer al Señor. Muchas veces tenemos dificultad en reconocerle. Y por eso no acudimos a Él para ser curados. La segunda es que recorría la comarca y había personas que cuando se enteraba que llegaba a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas, llevaban a los enfermos a la plaza del pueblo. Podemos identificarnos también si somos capaces de llevar a nuestros hermanos heridos a que se pongan a tiro delante de Jesús. ¿Cómo podemos hacer esta tarea de ser mediadores del encuentro con Jesús? Puede ser un pequeño interrogante que nos podamos hacer hoy. Y finalmente, los que estaban allí los ponían para que al menos pudieran tocar la orla de su manto. Esto me recuerda, podía ser el eslogan, no, podían poner allí una pancarta y decir queremos tocar a Jesús. Queremos tocar a Jesús porque en el contacto con Jesús somos curados. Lo dice el final del Evangelio. Y los que lo tocaban se curaban. Qué importante es saber tocar, saber palpar. El año 2020 la foto ganadora de todo el mundo, del premio más importante de todo el mundo, se llamó El primer abrazo. El primer abrazo porque la pandemia nos ha limitado también el contacto físico y fue justamente el primer abrazo que se daba a una madre y una hija, una madre anciana y una hija adulta que a través de esos plásticos, ¿verdad? recordáis, se daban por primera vez un abrazo después de haber estado cinco meses sin tocar nada. En el contacto físico encontramos también un poder de sanación porque la salvación que nos trae Jesús es espiritual pero es integral. Nos toca el cuerpo y el alma. Nos toca el cuerpo y el espíritu y de alguna manera nos integra totalmente. ayer el Papa intervino en un programa de televisión en la televisión italiana. Fue curioso porque precisamente aludía a esto precisamente. Frente a lo que él llamaba la cultura de la indiferencia ponía en contraposición al buen samaritano que se detiene ante el hombre herido, le toca las heridas, se las cura y se hace cargo de la situación dando dos denarios al posadero para que le cuide más adelante. La cultura de ese contacto de tocar, en otras ocasiones el Papa nos habla de ser capaces de tocar la carne de Cristo en las personas que sufren, en los pobres, como lo han hecho muchos sanitarios, tantos sanitarios que en medio de esta situación de pandemia también han sido capaces de tocar el dolor, el tocar el sufrimiento y acompañar a nuestros seres queridos hasta el final. Han sido esa verdadera mano de Dios que tocaba ese sufrimiento y ese dolor. Por eso este sentirse tocado por Jesús es capaz de transformarnos y de curarnos. Por eso cuando en el capítulo 12 de San Juan se acercan los griegos en medio del contexto pascual y le dicen a Felipe queremos ver a Jesús, necesitamos ver a Jesús, nosotros hoy podíamos decir queremos tocar a Jesús. lo podemos hacer de muchas maneras, lo he dicho, mediante acercarnos la cercanía también al que sufre, al que está solo, al que más necesita de nuestra palabra, de nuestro apoyo, de nuestras cualidades, de nuestro tiempo. Y hoy también nos podemos acercar al Señor, lo podemos hacer cada día por medio de la Eucaristía. No solo lo tocamos, sino que lo gustamos en el pan y en el vino. Aquí, sacramentalmente, en las casas, lo podemos tocar espiritualmente con esa comunión espiritual. Pero, como dice el himno de Santo Tomás, que algunas veces hemos escuchado en esa preciosa melodía de César Frank, ¿verdad? Se alimentan del Señor, ¿verdad? Manduca Dominum, se alimentan del Señor los pobres, los siervos y los humildes. Lo podemos gustar, Él entra dentro de nosotros para que seamos curados. Ojalá que el Señor también se haga cercano a nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos ayude a tocar a los demás para llevarles la persona y el mensaje de Jesús. Que así sea. Oremos al Padre celestial que en Jesucristo su Hijo se nos revela cercano a nosotros lleno de misericordia. Por la Iglesia, signo de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen alguna responsabilidad sobre los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que mueren de muerte violenta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que matan, secuestran y destruyen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros llamados a trabajar por la paz y la reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios todopoderoso, extiende sobre nosotros el poder de tu brazo para salvarnos y completa tus favores con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad. Concédenos que sean también para nosotros sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y sus Obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Sicilia, Miguel y Sicilia, los difuntos de la familia Delgado Gallego, Javier, Ángel, Clara, Conchi, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Gracias! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dios, daos un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del otro, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que quita el pecado del Señor. Señor Jesucristo, que quita el pecado del Señor, Su hora llega, manifestó su amor a los hombres, cómoda y fiel era nadie jamás. Toma en su estado las familias, dice, esto es mi cuerpo, todo es conmigo. Y levantó la gloria de vino, esta es mi sangre, Dios doy a beber. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora lleva, manifestó su amor a los hombres, cómodo y fiel era nadie jamás. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado, muerto en la cruz por nuestra maldad. De oro del cielo resucitado, fervente de la vida en la humanidad. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llega, manifestó su amor a los hombres, comodo y fiel era nadie jamás. ¡Gracias! 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 Oremos. Oremos. O Dios que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz. Concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, dejémonos tocar por el Señor y quedaremos sanados. Podéis ir en paz. Amén. 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 Gracias por ver el video.